Bien, en otros temas, un total de 48 personas terminaron contagiados de COVID-19 cuando abordaron el crucero de Royal Caribbean Symphony of the Seas. 48 pasajeros, incluyendo trabajadores del crucero, dieron positivo al COVID-19. En total viajaban unas 6,000 personas y de esos pasajeros dieron positivo. Seis desembarcaron antes y fueron enviados a casa, mientras que el resto permanece en cuarentena. Gracias por ver el video.